La novela no tuvo título hasta el final, o sea, yo había escrito la novela, estaba sin título, ponía imprecisa porque no sabía, o sea, había en el personaje de la madre que deja muchas pistas, había muchas imprecisiones y esas imprecisiones en el fondo habían sugerido a las hermanas durante mucho tiempo que había algo que la madre no había dicho, ¿no? Entonces era como su título, por no dejarla sin título, tenía el título provisional e imprecisa, pero al final me di cuenta que el molle que aparece en el jardín de una mujer en Calca y que es lo que estaba ahí erguido y que no había desaparecido y que había sido un espacio particular de la trama, de otro personaje importante de la trama, del que se sabe muy poco y luego se van develando una serie de aspectos de su vida, era fundamental. Y también pensaba que el Perú es como un molle, ¿no? Los molles son árboles muy resistentes, pero también son árboles que no brotan donde quieran. Y pese a todas las tragedias, violencias que nuestro país ha vivido, dentro de todo creo que tenemos una buena raíz y quizás por esa buena raíz como las que suele tener el molle, es algo que a pesar de todo no deja de dar frutos, frutos aromáticos, no comestibles, pero frutos que dejan y sugieren muchas cosas. Entonces me parecía que la voluntad del molle esa de permanecer o también no decir o simplemente quedarse como insinuando era importante como título para esta novela. Yo creo que ayudó el haber tenido esa primera novela que se quedó sin publicar, donde de pronto ahí volqué una serie de, digamos, de taras que podrían haber aparecido y hubieran podido marcar lo que yo iba a escribir después. Cuando escribí esta novela, de algún modo me sentía un poco más empoderada en lo que es el ejercicio de la escritura. Como antropóloga, había escrito algunos libros antes y la escritura no es algo que me resulte ajeno. Pero otra cosa es escribir literatura. Y creo que esa primera novela que quedó atrás sin publicarse fue de algún modo algo que yo sentí que me había liberado y que había permitido, con el paso de algunos años después, sacar una propia voz. Porque creo que es una novela, desde el punto de vista, digamos, de la literatura, que genera muchas preguntas, que genera tensión y que creo que no deja al lector con la idea, bueno, ya se va a esta novela, que venga otra, ¿no? O sea, creo que te deja ahí inquietudes, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, la emoción de la lectura, creo que... Modestia, aparte, creo que la novela logra eso, ¿no? Generar esa tensión, esa inquietud, y al mismo tiempo mueve emociones y creo que mantiene una vigencia. Diez años después de haber sido escrita, creo que mantiene una vigencia sobre lo que seguimos siendo como sociedad y lo que seguimos siendo como un país que está a medio camino de siempre de caer en el abismo y al mismo tiempo tratando de salir de ahí. Y, bueno, es una novela que a mí me ha marcado mucho porque su salida, aunque en su momento tuvo muy poca difusión, tuvo una muy buena acogida de parte de los pocos críticos que la leyeron en su momento y eso me ha dado una suficiente seguridad para luego mantenerme en el camino de la literatura y seguir. ¡Gracias!